Yo te llevo desde niño y adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia y en la tierra y en el cielo Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tus alas Y por si te recuerdo A ver cuántos tenemos ahí Y vos sacabas cuántas Tres y dos Si me trajo los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado la mujer querida Cómo no creer en Dios Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de la madre Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Si está en las líneas y en el mal sufriendo Cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta de un niño Y ahora tengo que buscar nueve tantitas Cómo no creer en Dios Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay mañana calor Esos cuantos también nos tenemos A ver Por la fe, por la esperanza Y ahora Cómo no creer en Dios Cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, nueve Doce Dos, seis Nosotros acabamos de ir el doce Cómo era el doce El uno y el uno, este es el diez, el diez, el diez, el doce, el uno y el dos, el uno y el dos y el dos. Este es el total de Rocío, por ahí acabó. Si me ha dado los hijos y la hija, cómo no creer, si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios. Si está en las viñas y en el mar se pide, cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo, cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la hija, cómo no creer en Dios. Si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios.